Domingo, 20 de mayo por el día, a una grandiosa boda aquí en el Coyol, donde amenizarán los tremendos hermanos Gómez de Coyuca de Catalán. Una boda este próximo 20 de mayo, amenizando a los tremendos hermanos Gómez de Coyuca de Catalán, invitados a la familia del Coyol. ¡Órale pues! ¡Preparamos el tema! ¡Lo tenemos listo! ¡De corrido le ponemos! ¡Esto dice así! ¡Soy una banda palmita! ¡Y ahí le vamos! ¡Esta raza mañosa! Primero me dieron alas y ahora me quieren parar. Yo no soy mono de alambre, mi cuerda le puede andar. Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacá. Cuando costará la izquierda, de Michoacán a Colima, yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y el guilía. Ahí los rayos son finos, y las muchachas bonitas. Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas. Yo soy una ave nocturna, que ateriza en cualquier mil pan. Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Y eso es cierto, compita. ¡Hora, compa, no es zapia! ¡Ahí lo vamos! Me sacaron de Quiroga, porque así les convenía. ¡Hora, les vino grande el saco, y me borran de la lista. Nomás por el, por el Chicago, yo les pago a la desasuita. Por unos sedos traidores, tuve un fracaso en Europa. También mi rinda borrada, me falló allá, por el Zahuaio. Yo soy cara, su protectivo, pronto les daré su paso. Ya no gasten en radares, ni destrozando mis pistas. Yo soy una ave nocturna, que ateriza en cualquier mil pan. Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Y no lo suelte mi compa, que le vamos a enviar a este tema bonito, algo de zapateado.